¡Ajero dice! ¡El apuleto! ¡Fiesta! ¡Oye, Maduro! ¡Oye, Maduro! ¡Eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí! ¡Eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí! ¡Oye, Maduro! ¡Oye, Maduro! ¡Oye, Maduro! ¡Oye, Maduro! ¡Eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí! ¡Oye, Maduro! 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 ¡Oye, Maduro!